Este título está narrado con Virtual Voice, una narración para audiolibros generada por ordenador. Lo que Lears no quiere que sepas, de Henry Aldana. Introducción ¿Sabías que la mayoría de las personas están sobrepagando los impuestos por aproximadamente 5.000 dólares al año? El año pasado los pequeños negocios sobrepagaron sus impuestos por aproximadamente 2.000 millones de dólares, 2 billones, porque estos dueños de negocios no tomaron las deducciones fiscales que legalmente les correspondían. Y lo peor es que ni cuentas se han dado, y seguirán sobrepagando sus impuestos. El IRS nunca le ayudará a estos dueños de negocios a que paguen menos impuestos, ni les dirá de todas las deducciones que tenían derecho pero que no tomaron. Al fin es tu responsabilidad saber lo que puedes y no puedes deducir. Mientras más conozcas acerca de las deducciones, más podrás ahorrar en tus impuestos. Cada deducción que encuentres en este libro, te ayudará a reducir tus impuestos, honestamente, legítimamente, y con la aprobación del servicio de rentas internas. Aquí también encontrarás la información para que esto no te pase a ti, y para que comiences a guardar tu dinero en tu bolsillo donde debería estar. Cuando comienzas a pagar menos impuestos, sientes que te has dado un gran aumento de salario. ¿Pero cómo puedes hacer esto? Bueno, si aprendes un par de secretos de impuestos, te quedarás con un monto significantemente de dinero extra en tu bolsillo, y lo bueno es que puedes comenzar casi de inmediato. Esta guía te ayudará a ahorrar enormes montos en sus impuestos en una manera legal, ética y moral. Yo sé que la mayoría de personas temen simplemente el hecho de pensar en los impuestos. En realidad la ley tributaria no es nada fácil de interpretar, pero este libro sí lo es. Este libro no tratará de explicarte cómo preparar una declaración de impuestos, ni te enseñará cómo llenar algún formulario de impuestos. Este libro le enseñará acerca de los cientos de deducciones tributarias que están disponibles para los negocios pequeños, los negocios desde el hogar, los autoempleados y contratistas independientes. También te dará la información necesaria que necesitas para maximizar tus deducciones y evitar errores. Adicionalmente te enseñará a que tomes ventaja de cada deducción disponible de impuestos que se traducen más dinero en tu bolsillo, y te enseñará cómo trabaja las deducciones. Y aunque hay varios tipos de deducciones, deducciones personales, deducciones de inversiones y deducciones de negocios, este libro sólo cubrirá las deducciones de negocios, una gama de deducciones disponibles sólo a los dueños de negocios. Cada deducción que encuentras te ahorrará mucho dinero en tus impuestos federales, estatales en impuestos de autoempleado, impuestos locales y cualquier otro impuesto basado en utilidades y ganancias. Es como que si te das un aumento cada vez que legítimamente evitas pagar impuestos en algo. Este libro es para todas las personas que reciben el formulario 1099 MISC de LIIRS, Ingresos misceláneos como agentes independientes, pero que no reciben un salario de algún empleador. Los empresarios y dueños de pequeños negocios tienen más flexibilidad de tomar deducciones legales y pagar menos impuestos. Pero si usted es un empleado de su propia corporación, este libro es para usted. Las personas que son empleados no tienen muchas oportunidades de reducir impuestos porque su empleador reporta su salario al LIIRS, el banco reporta los intereses ganados, tu agente de inversiones reporta las ganancias en las inversiones, y el banco hipotecario reporta el interés que has pagado en la hipoteca. Cualquier persona que recibe un salario de su empleador tiene muy pocas opciones para tomar riesgo en su declaración impuestos. Este libro no es para empleados o personas que trabajan para un empleador que les hacen retenciones de impuestos en su cheque de pago y que reciben una doble B2 al final del año. Tampoco es para las personas que ganan dinero en la bolsa de valores, para personas que reciben sus ingresos de rentas y dividendos, o para lo que el LIIRS le llama ingreso pasivo. A lo largo de mi carrera en asesorar a cientos y miles de clientes, he descubierto que la mayoría de contadores no les comunican a sus clientes de todas las deducciones disponibles que pueden y deberían reclamar. Entonces, el consejo más importante que te doy en este libro es que tú mismo encuentres las máximas deducciones. Y por esta razón me atreví a escribir este libro de una manera sencilla y con un lenguaje simple, para que la mayoría de personas puedan entender, y compartir con otras personas, cómo sacarle el mayor provecho al Código Tributario Federal de los Estados Unidos. Sé que no todos los contadores públicos le proveerán el mejor consejo tributario, pero asegúrese de buscar a uno competente y que esté abierto a enseñarte, y a educarte en el proceso tributario, para que le puedas sacar el máximo provecho a tus impuestos. Y aunque trabajes con un contador o con cualquier profesional de impuestos, es importante y necesario saber que te hagas el mejor consejo tributario.